Antes de comenzar este video quería pedir disculpas con todos ustedes por no poder subir videos la semana pasada. Para los que no sepan, iniciaron mis clases e... Intenté grabar un par de veces pero me quedaban exactamente igual que ese video cuando parecía que estuviera triste, pero en verdad no lo estaba. Entonces decidí posponerlo para mantener como el ánimo igual. Igual lamentablemente el sábado me enfermé y aún estoy un poco resfriado por si me escucho raro. Disculpas a toda la gente que estuvo esperando videos la semana pasada. Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker. Estamos acá, super experto. Si lo saltas pierdes y vamos a iniciar con esta aventurilla. A hoy... Ando un poco congestionado la verdad. No puedo, no aguanto más, con permiso. Primer nivel. Si lo saltas pierdes ya saben cuáles son las reglas. Spartan Race, puede ser un speedrun. A ver, veamos que tal va esto. Buen speedrun, Mark, buen speedrun. Bueno, vamos a juntar monedas. Siempre sirven. Absolutamente nada. No se puede hacer nada contra la visión ciega. Primero, vamos a investigar si hay algo acá. No sé por qué siento que se ve más lento esto. O quizás sea un efecto visual nomás. Bueno, vamos a seguir juntando monedas. Hay que aprovechar nomás las monedas que te dan. Son 10. Ok. Si no me equivoco, esto está como por acá. Ya. Dos cuadros a la derecha. Y caes ahí. 10 monedas más. Esto es acá. Llegará. Creo que no. Puedo hacer spin hacia la derecha. Recién me doy cuenta. Ok, la cosa va a ser así. Subo. Bajo directamente ahí a hacer spin. Tomo la estrella. Me devuelvo. Luego caigo en la plataforma. Subo y paso. ¡Dame la estrella! Tengo que tomarlo con ángulo así. Porque no puedo subir. A ver. Siento que no alcanzo. ¡Ay! No te creo. Tengo que tener suficiente mala suerte para que me suceda eso. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Por fin avanzamos? ¿Por fin avanzamos? Ok. Sí llega. Ok. Supongo que era así. Ok. Acá necesito... Por fin avanzo. Ah, gracias. Por fin avanzo. Ok. Abajo hay algo. Necesito ver qué hay. Ok. Ahí hay piso. Y esto me va a servir. Incluso creo que llego allá. Bien. Supongo que tengo que subir. No sube. Ya me voy a arriesgar nomás. Salto máximo. Ah, jajaja. Ok. Igual podía llegar con Yoshi nomás. Complicaron esto demasiado. Ah, está... Ah, no. No. Me va a ser imposible llegar con Yoshi allá arriba. Ok. Pillarle ritmo a eso. Es una tortura. ¡Ay! Primero. Tercero. Pa' adelante. Así, así. Así se hace. Ah, por fin. Oh, Dios. Menos malo. Ah. No, Javier Bros. Lo que quieran. ¡No! Llego. Ay, ¿por qué? ¡Avancen esto! ¡No! ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Avance! ¡Avancen esto! ¡Buen Proact 땅! ¡Avancen esto! ¡Ay! Bueno, mal que la tiene No No Ya, yo comprendo Bien, superado Se acabó Por fin Tenía que llegar un poco el frío acá a Santiago Y al tiro me enfermo así Ok, avanzamos por fin ¿Con cuántas vidas quedamos? 77 Segundo nivel, a ver qué tal me va 25 minutos me tardé en superarlo Qué horrible Ok Un japonés que puso pura letra Gracias Ah, mira tú Voy a tomarlo Ok, no sé cómo Creo que sí lo dejo ahí Está raro el nivel, pero Bien, marca Ay, qué fue eso Yo Toc No, 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 no. a investigar nomas ay que mala suerte es que mucha mala suerte que justo la bala me haga rebotar para que caiga en el martillo y no sobre el hammer bros como arruinarlo no llega ¿habra otro p-switch escondido? es que no puedes esconder las cosas eso es injusto ahí esta la solución a mi interrogante pues otro p-switch Es que no subí Corre Llegué Voy a matar los top por si acaso Nada más, ok Avanzamos, por fin Mata tu vería, por favor Que no me... Se acabó La verdad no sé govinar sobre el nivel Fue extraño Pero vamos a avanzar nomás, ya Tercer nivel, 66 vidas A ver 120 segundos, speedrun Y una carita feliz KOTARO No importa Mejor salto agachado ahí Es que estoy... La costumbre de hacer spins cada vez que juego un speedrun Ok, son muchas maneras rojas Me acabo de fijar Ahí se puede cortar camino por el medio Ah, no me fijé Vino mal fondo verde Y algo que saltar Pero no me fijé que eran plantitas Lo mal que ahora se viene la planta Ay, rayos Ahí es mejor saltar agachado Ok, supongo que va a aparecer arriba Estoy empezando a ver borroso Eso es malo Ok Si necesitamos la llave Perdimos Uff 46 segundos Por lo menos ya pasamos la mitad Eso es bueno Acá había perdido Uff Uff Uy No lo había visto 35 segundos A ver Con cuidado, Mark Oh, no sé No, lo arruiné Me quedé pegado Como... No sé cómo hice eso Así sin rebotar de la pared No lo voy a llevar No Un spin rápido Oh, lo complicaste mucho, Kotaro Lo complicaste mucho Ok Esto es lo difícil Ni siquiera tomó velocidad Lo hice Ay Vamos 36 segundos Por favor Vamos 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 No 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 Todo de nuevo No Ay Razones por qué odio los niveles largos Porque demora mucho en cada intento Simplemente eso Creo que tardé más Ok Puerta 6 segundos Superado Muy buen nivel El único problema Es que pierdes casi dos minutos Por cada intento Es el único drama Pero yo le voy a dar su estrella Está muy bien hecho Hay partes donde puedes ahorrar mucho tiempo Yo creo que es un speedrun justo Nuevo récord Ok Ok Kotaro Te llamas tu superstar Este japonés Pero antes Ok Avanzamos Quedamos con 59 vidas Para el cuarto nivel Oh Qué terrible Otro japonés 1-2 No sé si se referirá A su nivel O no sé Qué será Ok 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 Si me quedo quieto ¿Qué pasa? Lo mismo ¿Qué pasa? Mmm, ok Incluso si me quedo acá Hay algo que no comprendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, al presionar el P-Switch ya prácticamente no puedo recuperar el casco Así que la idea es hacerlo bien desde un inicio Hay una puerta Ok Necesito saber qué hay en la puerta Ok, ingresamos por acá Ok, no sirve de nada Una idea Mira tú, qué troll ¡No te creo! Ahí está la gran respuesta a mi pregunta ¡Pontá! Creo que puedo llegar De un salto incluso Se acabo, nivel superado Ok Un nivel donde tenía las cosas escondidas Para poder avanzar No puedo opinar nada más del nivel Quinto nivel, 43 vidas A ver que toca aquí Un japonés pero la cuenta está eliminada Eso puede ser un problema A ver Siento que este nivel ya lo he jugado, ¿no? No, no le he puesto estrella Así que Ok Up 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 Ok. Ok. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... Pasamos No, no sé qué opinar sobre este nivel Totalmente random No le veo lo imposible Pero bueno, tocó acá nomás Aparte la cuenta estaba eliminada No sé, no sé, no sé qué onda Sexto nivel 44 vidas, veamos qué toca Qué onda, puro japonés el día de hoy, ¿verdad? Si no me equivoco Ok Veamos qué tal me va Eso sí, no me lo esperaba Nice Ok, esto lo pillé totalmente al azar Supongo que va a aparecer ahí abajo Ok Ok, hay un nivel muy extraño Que llega Ok Ok, creo que lo mejor va a ser No tomar a A Yoshi Ah, qué mal Espera, salió una estrella Salió una estrella Me acaba No sé dónde salió esa estrella Vi una estrella Ahí está Ahí está Ahí está Avanzamos Ok Como lo arruino No sé qué es esto Pero, bueno Un checkpoint ¿Por qué? Totalmente random Tampoco va a ser Ok Otro super experto más No sé Un nivel troll raro Totalmente random Pero bueno Superado Otro super experto más Con 34 vidas Estuvo raro este super experto Yo creo que el mejor de todo Fue el speedrun Y nada más Ok Vamos a rescatar a la princesa Con Mario Con el Mario Capita Ok 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 No sé No sé No sé Puro japonés Y aparte Casi Si el canadiense habría sido japonés Yo creo que también Yo creo que también su nivel habría sido catalogado japonés Porque está bien raro Ok Y desbloqueamos A Ike O Ike Como lo dicen en el smash en español The Fire Emblem Excelente Bueno nada más chicos Espero que les haya gustado este episodio de Super Mario Maker Si los saltas pierdes Ahora vamos con los saluditos Un saludito para Alexander Hernández Reogachigabane Espacio Holandesa A Tochiro A Oscar Gutiérrez Y Saúl Hernández Bueno chicos Si quieren saludos en el siguiente episodio Tienen que compartir este mismo video Usando el hashtag La estrella de Mario Y así podré pillarlo mucho más fácil Por las redes sociales Espero que les haya gustado este episodio Y nos vemos en un próximo video Para el canal Un saludito a todos ustedes Y hasta la próxima Adiós Muchas gracias por ver este video